Errol Spence y Jordan y su gas están acercándose a un duro combate en la división de peso welter con tres coronas en juego en casi siete años. El par de campeones reinantes han confirmado que se están finalizando los planes para la pelea de unificación por los títulos welter de la AMB, CMB y FIB que muy probablemente tendrá lugar la próxima primavera. Ugas con récord de 27 triunfos, 12 knockouts y 4 derrotas, defenderá su título super de la AMB por segunda vez, mientras que Spence arriesga sus cinturones del CMB y la FIB. Estamos apuntando a marzo o abril para la pelea, dijo Ugas a Rey Flores de Focusports, mientras asistía a un evento el sábado pasado en Hollywood, Florida. Es una pelea por tres títulos, un combate que queremos y estamos apuntando a la primavera, reiteró Ugas. Su rival de división tenía un marco de tiempo más específico para la pelea, el combate será en abril, confirmó Spence en un video de Instagram Live con el actor y comediante Desi Banks. Los planes para la pelea han estado vigentes desde septiembre pasado, aunque en suspenso debido a un asunto no resuelto previamente entre Ugas y la AMB. El organismo sancionador ordenó un box-off de cuatro hombres que habría requerido que Ugas defendiera contra el retador obligatorio Eimantas Estaniones y el ganador enfrentaría al campeón de peso welter mundial de la AMB, Ratzaputaev, quien previamente venció a Jamal James. Ugas y Premier Boxing Champions presionaron para que la AMB reconsiderara las cosas, ya que una pelea con Spence es mucho más relevante para el deporte que una defensa del título contra el invicto pero aún no probado Estaniones. El asunto amenazaba con ir a una subasta el 9 de diciembre, solo para que la sesión se cancelara a última hora, ya que se llegó a un acuerdo no revelado. Posteriormente, Estaniones acordó permitir que Ugas continuará con la pelea de Spence, ya que ahora se enfrentará a Butaev, con el ganador prometido por primera vez en el campeón unificado de tres cinturones, a menos que haya un empate o no haya competencia en cualquiera de las peleas.